Bien mis amigos, desde Culiacán, Sinaloa, la décima banda, acompañados amigos, los hijos de la plaza viejo, un corridazo nuevo, que suene y se llama Pasos Medidos y que suene la decimona compa Ánimo hasta Los Ángeles, California viejo, que suene bonito Ánimo delincuencia Por los terrenos desiertos, entre montañas y sierras Espero que los paquetes, caigan en esta frontera Para cumplir la demanda, y regresarme a mi tierra No quieran leñar el árbol, que les cobija su sombra Sigan abriendo la boca, no crean que mucho me importa Se lo digo a aquellas fieras, antes que truene la bomba Tengo mis pasos medidos, juego detrás de la barda No tengo miedo ni cargo, gente que cuida mi espalda Solo nací en esta vida Solo tendré que enfrentarla Y así suena Los hijos de la plaza compa Y la decimona compa Vamos al bando ZL Ánimo compa Luisito El Briga es mi compañero Y Manuelito mi hermano A donde quiera que vaya Siempre me han acompañado El compa Kiko y el pollo Hacen muy bien su trabajo Traigo la escuela del viejo A quien yo admiro y estimo El respaldo y la confianza Que me brinda mi padrino Un saludo yo les mando Saben que cuentan conmigo Esta noche se me antoja Para ponerme a tomar Están tirándome al radio También a mi celular Que una sedna se aproxima Y la tengo que esperar Y así suena viejo Los hijos de la plaza y la decima banda Compaservando ZL Ánimo viejo